Bueno, Mariana, un nuevo caso que se suma ante la gran cantidad de mamás que vinieron hoy a esta marcha y en tu caso también una pérdida de un bebé en el mes de febrero de este año. Sí, de este año. Sí, mi hija nació con 37 de semana herida. Mi hija nació a las 6 y cuarto de la mañana. A las 5 de la mañana yo escuché los látidos de ella, me hicieron una eco para ver que la bebé estaba bien. Y bueno, cuando me llevaron a parto, cuando nació la bebé, la bebé me la sacaron, me la trajeron al ratito con que la bebé estaba muerta. ¿Y qué dijeron cuando se la llevaron? Que hacía 24 horas que estaba fallecida mi hija. ¿Y vos escuchaste el llanto cuando nació tu hija? Yo sé que mi hija estaba viva y mi hija tenía todas las caritas. Cuando ella me la trajeron y mi hija tenía todas las caras lastimadas. Por eso, no sé si será que por eso no se lo dejaron ver al papá. Porque nosotros, la bebé que falleció en el año 2018, él vino, se la dejaron ver al papá. El papá la pudo ver, la pudo alzar, ya falleció, pero la pudo alzar acá, no lo dejaron entrar. No se lo dejaron ver y le dieron el cajoncito, lo sacaron ya de acá dentro el cajoncito, césar. Mariana, ¿qué significa para vos esta marcha hoy con una vela que representa también a cada vez fallecido? Hay que haber justicia para que no le pase más a ninguna otra mamá, a ninguna otra mamá. ¿Sentís que cada velita es precisamente un bebé? Sí, sí, sí. Hay muchas mamás que se han pasado muchas cosas, fui de acá. Cuando vos lo veías por la tele, ¿empezaste a sospechar o ya tenías esta sospecha? Yo tenía la sospecha cuando yo me fui de acá, no tenía el valor para venir porque no quería volver de vuelta acá. Hoy si tuvieras enfrente a alguna autoridad del hospital o provincial, ¿qué le dirías? Que no pueden ser tan así. Que mataron al bebé porque los mataron ellos acá. Acá los mataron ellos, los bebés. Tus otros hijos te preguntaron algo en el momento, ¿qué le dijiste cuando en ese momento despedías a tu bebé? El bebé se fue al cielo con la otra manita. Y se fue con ellos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.